Enrólate con nosotros antes de entrar a clase, camino a tu casa o saliendo de tu trabajo Recorre con nosotros las calles de Bogotá, los lunes de 5 a 6 de la tarde Buenas tardes a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a Enrolándonos Hoy estaremos tocando unos temas muy interesantes y también estaremos colocando música de diciembre para estar alegres en esta fecha Le doy un saludo a la mesa de trabajo, ¿cómo te encuentras Lucía? Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos a este programa Enrolándonos en el que hoy nos vamos a enrolar con la historia de Modelo y con muchas otras cosillas que les tenemos preparadas Hola Juan, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Hola, hola a todos nuestros oyentes, Vivi y a Franco un saludo muy especial que tengan todos ustedes una linda tarde Bueno, a todos nuestros oyentes les voy a dar una pequeña información nos pueden seguir a través de nuestro Facebook Live en Facebook en la página de ACN También pueden encontrarnos en Twitter como SintopiaUCE y en Instagram como Sintopia barra baja radio UCE Vamos a pasar con las 5 noticias del día en caso de que no hayan estado pendientes por ahí de las noticias hoy ya que estamos en vacaciones seguramente más de uno está completamente desconectado pues les traemos estas 5 noticias para que se actualicen Bueno, les voy a dar una pequeña nota sobre cultura y es que el día de ayer se realizó en Argentina la Red Bull Batalla a los Gallos Internacional de este año Este es un evento en el que participan 19 freestylers, 19 raperos de habla hispana para buscar el mejor del año Este año se dio la finalidad argentina quedó campeón en el local WOS en el segundo lugar quedó asesino que es un rapero mexicano y en tercer lugar como gran sorpresa de la jornada encontramos a Balleste que fue el representante colombiano un joven caleño que puso en alto el nombre de Colombia en esta competencia Bien, como noticias internacionales les tengo que qué pasará con el Brexit pues May decidió posponer la votación del Parlamento para negociar el acuerdo y así evitar una frontera física entre Irlanda, miembro de la Unión Europea e Irlanda del Norte, parte del Reino Unido a la que se opone un número significativo de aliados de May en el Parlamento por lo tanto el Brexit o bien conocido como el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea que debería consumarse el 29 de marzo del próximo año sigue en el aire Los posibles escenarios para este Brexit son Un Brexit sin acuerdo y esta opción seguiría estando ahí si la primera ministra no logra llevar ante el Parlamento un acuerdo satisfactorio para la mayoría de los diputados La falta de acuerdo obligaría a establecer nuevos controles migratorios de la noche a la mañana y el comercio entre las dos partes tendría que regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio lo que supondría nuevas barreras y aranceles para los que muchos actores económicos no están listos Otra de las posibles opciones son que una elección general es decir que Teresa May podría decidir que la mejor manera de salir del estancamiento sería celebrar una elección general anticipada con el objetivo de obtener un mandato político para su acuerdo Otra de las opciones es que haya otro referendo Para esto también llevaría tiempo requeriría una nueva legislación y un periodo para que la Comisión Electoral haga consideraciones y al igual que varias de otras opciones eso requeriría una extensión del plazo del divorcio con la Unión Europea La última opción es que se cancele el Brexit pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó este lunes que un país puede detener su proceso de salida de la Unión Europea de forma unilateral en cualquier momento antes de la conclusión del proceso y sin necesidad del acuerdo con los otros miembros de la Unión Europea Otra de las noticias que les tengo es que una nueva empresa decide dejar Venezuela pues el fabricante estadounidense de llantas Good Year notificó este lunes a sus trabajadores en Venezuela que se vio forzada a cesar las operaciones de su planta en el país ubicada en el estado de Carabobo es decir en el centro abro comillas nos encontramos con la desagradable sorpresa con la desagradable sorpresa de que la planta estaba cesando operaciones aquí en la planta de Guayos Carabobo nos cayó de imprevisto la noticia dijo el canal en línea VIP el sindicalista Luis Lovera que explicó que la empresa colgó un comunicado en sus puertas informando de su decisión pues la compañía estadounidense anunció el cese de operaciones de su única planta en el país y el fabricante y en este texto que los trabajadores han puesto a circular en redes sociales señala que a partir de hoy Good Year de Venezuela ha sido forzada a cesar sus operaciones en su planta localizada en Valencia estado de Carabobo es así como la principal patronal de Venezuela Fede Cámaras ha asegurado que en los últimos 20 años de gobierno chavista en el país han cesado operaciones más de 20 más de 20 mil empresas de todas las áreas producto de la crisis y los controles del estado sobre la empresa privada se presentó en el Museo Nacional la obra artística fragmentos de la artista colombiana Dori Salcedo la escultura usó las 37 toneladas de armas entregadas por las FARC para luego convertirlas en 1300 placas metálicas que cubren 800 metros cuadrados de una casa colonial del siglo XIX lo que hace especial este contramonumento está en quienes realizaron esta obra fueron mujeres víctimas de violencia sexual que tallaron cada relieve del piso marcas que simbolizan el cese de la relación entre el poder impuesto por las armas y cada una cuenta una historia ya está abierta la exposición para todo el público desde hoy bueno y en noticias deportivas como no puede ser otra que la final del día de ayer entre River Plate y Boca Junior era el partido de vuelta que se jugó en el Santiago Bernabéu pues después de toda la polémica que se dio por el ataque al bus de Boca en Argentina pues el partido se dio finalmente ayer después de mucha espera y la verdad valió la pena el partido comenzaba con un gol de Benedetto en el minuto 44 que adelantaba y ponía hasta el momento como virtual campeón a Boca Juniors pero Prato después de una pared muy buena en el minuto 68 daría el empate uno por uno que estaría alargando hasta la próloga en el minuto 82 aparecería la acción que desequilibró todo el partido que fue la expulsión de Wilman Barrios iniciaron inició el tiempo complementario Boca con un jugador menos y definitivamente apareció el jugador que llegó a dar el toque calidad entra a Juan Fernando Quintero que en el minuto 109 ponía el 2 a 1 para River Boca terminó jugando con 9 jugadores tras la lesión de Gago lo cual definitivamente se notó en su rendimiento en el minuto 121 Boca tenía su última oportunidad para empartar el partido después de un tiro que se iba que se iba despejado por Armani daban un tiro de esquina donde subía absolutamente todo el equipo y no pudieron aprovechar la oportunidad mientras que Martínez en el minuto 122 terminó rematando el partido con un 3 a 1 contundente para la cuarta Libertadores de River Plate Beto Boca 1 River 0 la pelota Palacias aquí se viene Nacho Fernández 22 minutos Quintero Fernández atención toque de Palacio Fernández para Prato y está y estamos escuchando cómo se vivieron los goles de esta final tan ansiada por los grandes seguidores del fútbol esta final tuvo una peculiaridad es que al jugarse en Europa vimos a muchas personalidades del fútbol muy importantes que estuvieron en el partido de todo el mundo de todo el mundo pero vimos estuvo James Rodríguez en la tribuna también Antoine Griezmann Jordi Alba muchos jugadores del Atlético de Madrid estaba Santi Arias Diego Godín el Real Madrid quería ir a ese partido pero justo en ese momento estaba jugando su partido de liga correspondiente y por temas de aeropuerto por clima no pudieron viajar al Santiago Bernabéu correcto bueno y hasta ahora de la tarde los vamos a dejar con algo de música esto es Aprovechame de Nampa Básico y Yonky Barrio bueno y en esta época de diciembre esta época para estar en familia Juan nos tiene las mejores películas para disfrutar este tiempo libre pues como ya estamos en diciembre y ya todo el mundo se le da por ver películas navideñas o relacionadas con la navidad pues aquí les traigo tres películas que están muy fuertes últimamente había una vez un Deadpool un Deadpool que es el personaje de Marvel para que lo referencie que es una revisión reestrenada del Deadpool 2 o sea lo que hace había un Deadpool es tomar escenas de Deadpool 2 y cambiarle ese lenguaje y las imágenes a un lenguaje más más apropiado para los niños por decirlo así ok si algo más familiar que sea más familiar como por esta cuestión de navidad entonces son escenas tomadas de esa película que fue maravillosa no sé si alguna de los dos se lo vio Deadpool 2 no soy un gran fan de Marvel así que no ni Deadpool 1 matenme si quieren pero no soy fan de Marvel nuestro compañero está como el Grinch ahorita preparamos la guillotina para ti precisamente esa es la segunda película el Grinch que es la octava entrega de esta película animada que habla de este personaje que es peculiar porque odia la navidad y ahí tenemos a nuestro Grinch aquí al lado a Gianfranco yo no odio la navidad una cosa es que no me guste una película como las películas de Marvel pero odiar la navidad para nada es la mejor época del año es la felicidad para el estómago para la mente para el alma para todo ah bueno te vemos muy feliz entonces eres todo lo contrario alguno tiene un familiar o amigo que es similar al Grinch yo creo que todos en nuestra familia tenemos un Grinch que odia la comida odia los viriancicos las canciones de diciembre se apuesta temprano el 24 el 31 también se levanta temprano el siguiente día y levanta a todos así como también tenemos el otro extremo que es que parrandea cada rato los tíos siempre son los tíos que es borracho el tío un saludo metido llegando no mentiras y por último tenemos el paseo 5 que se estrena el 25 de diciembre para aquellos que no tienen plan ese día y les guste como madrugar ir a cine con la familia o algo así con los amigos tampoco es plan tan madrugador por ahí te levantas a las 10 de la mañana eso depende también si el familiar es como el grinch que le guste como ir al cine o algo así yo creo que la función de las 3 de la tarde está perfecta de paso almorzamos por fuera también y pues también están las películas clásicas como solo en casa está también mi pobre angelito 3 también en los fantasmas de scrooge esa es muy buena esa es muy buena y también está Santa Cláusula esa no clásica no mira que yo a mí no me suena no la escuché en este momento cada rato la repiten en Disney pues no la verdad ahorita mismo no me viene a la cabeza y bueno esas son las películas recomendadas por esta época ahorita que tocas el tema de la película del paseo ¿alguna vez les ha ocurrido alguna de estas anécdotas o algo así chistoso en un paseo familiar? nada algo así chistoso no es que hay una ocasión con esas películas que todo el mundo les da duro que son un hueso que es un poco repetido la verdad a mí no me gustan solo me gustó la primera la primera fue muy buena es que las películas de comedia que lo me da siempre terminan siendo un hueso pero es que esa es la esencia no sé yo lo veo esa es la esencia de estas películas y realmente a mí sí me llegan a entretener mucho lo mismo que digamos uno daño no hace daño también me pareció una película muy divertida a mí me gustó fue la primera la segunda ya no tanto a mí la primera del paseo me gustó bastante porque también tenía como un mensaje de unión de la familia pero es que ya las otras siento que pueden llegar a ser demasiado trilladas y los chistes ya son demasiado malos pero no faltan las películas en esta época colombianas que son las que le dan ese espíritu navideño y esa alegría exacto esta época del año son películas como el paseo una al año no hace daño en semana santa la pasión de cristo cada época del año está marcada por sus películas y hay que saber hay una que no recuerdo si ustedes de pronto me ayudan que era de que estaba Natalia París que era un secuestro en un hotel si no estoy malo pero no me acuerdo el nombre que a mí me gustó muchísimo que esa fue divertida pero no me acuerdo bien el nombre bueno y tú tienes alguna historia por contarnos alguna historia de un paseo ya que te guste tanto no sé la verdad no algo curioso que pasa a mí en los paseos es que yo siempre digamos cuando vamos a pasear a tierra caliente me da gripa en tierra caliente o todo igual me parece muy curioso y me da como risa o sea de regreso no te da sino que te da allá si me da allá y es como cuestión o sea en santa marta ahí estornudando porque me dio gripa en santa marta y eso que me pasa y otra cuestión es que no sé pero los viajes en carretera me gustan mucho me gusta bastante y suelo quedarme mucho tiempo ese viaje durmiendo bueno ahora para ambientar la tarde vamos con una canción que tiene un video muy bonito y se los recomiendo para que lo busquen se llama Big Love de Black Eyed Peas bueno y ahora vamos a seguir con la parte interesante donde vamos a escuchar la historia de Modelia ajusten sus cinturones o agárrense muy fuerte del transmilenio mejor dicho acomódese porque empezamos este viaje por el tiempo y antes de hablar del barrio Modelia centrémonos en un aspecto general su localidad Fontibón pues bien si nos remontamos a años antes de la conquista de Santa Fe de Bogotá los indígenas eran los que comandaban las tierras así que el cacique Jim Tiva fue el encargado de esta zona y de darle su nombre oficial Fontibón hasta que la zona y sus alrededores fueron codiciados por adivinen quién quién fundó Bogotá a ver Felipe rápido lo están esperando Gonzalo Jiménez de Quesada exactamente y los cambios cambios colonizadores empezaron a sufrir repercusiones en la sociedad uno de estos cambios fue el destierro de 80 sacerdotes chipchas ordenado por el arzobispo Lobo Guerrero mientras que los indígenas que se quedaban empezaban a enlistarse en el curso de catequización consecuencia de ello los chamanes se quedaron con sus medicinas guardadas al prohibir que los blancos mestizos y mulatos los consultaran entonces empiezan las nuevas fiestas católicas como la fiesta de Corpus Christi en 1606 la cual se realiza para proclamar y aumentar la fe de los creyentes católicos así evidenciamos como Fontibón se convirtió en el epicentro del choque de dos culturas la chipcha politeísta y los españoles monoteísta para continuar y aunque lo que diré se escuche fuera de lugar les quiero preguntar algo si ustedes tuvieran mucho dinero y vivieran lejos de su amor de su amante o como les quieran llamar ¿qué sería lo más loco que harían por amor? lo más loco si tuviera mucho dinero y viviera lejos sí pues no sé me pegarías capaz no sé cada semana para ir a visitarla comprar un avión comprar un avión más fácil ¿qué nivel de riqueza estamos hablando? mucha mucha así como Felipe así como Felipe está pensando no pues monto una empresa y la pongo a trabajar en la ciudad donde esté yo le traigo a toda la familia si toca ¿un helicóptero o una flota? les quiero con plata y con flota eso se ve muy chichipatos una flota naval una flota aérea lo que sea bueno les quiero contar que el juez don Francisco de Anuncibai construyó un puente para unir Fontibón con Santa Fe pero según unos pajaritos por ahí lo hizo para facilitar las visitas que hacía su novia Jerónima de Olaya posteriormente se construye una vía de tierra con el fin de unir a Fontibón con la capital la hoy conocida calle 13 o avenida Jiménez ahora lleguemos a los 90 cuando finaliza la construcción del aeropuerto El Dorado en 1958 la desigualdad comienza a jugar el planteamiento sur-norte es decir por distinción social así que el arquitecto Fernando Mazuera llega en 1965 con el fin de consolidar un proyecto pensado para el estrato 4 y las comodidades de los habitantes que cuente no solo con viviendas amplias sino también con zonas verdes así nace el proyecto conjunto residencial Modelia ahora ubiquémonos en los límites con el oriente con la avenida Boyacá al norte con la calle 26 o avenida El Dorado al occidente con la carrera 100 y al sur con la antigua calle del ferrocarril y así nos preparamos para las recomendaciones en esta zona que cuenta con zonas rosas con zonas verdes y amplia variedad de comercio que armoniza el conjunto de un sector de vida de calidad bueno y ahora vamos con unas palabras bogotanas que se han perdido a lo largo del tiempo y de que nosotros quizá en ocasiones las utilizamos pero realmente no conocemos su verdadero significado bueno me puse a investigar porque me parece algo muy curioso algunas palabras que son pues de nuestras raíces y que se han perdido a lo largo del tiempo entonces les tengo acá una pequeña idea les voy a decir algunas de estas palabras voy a decir qué significa y quiero que me armen una oración con estas palabras armando como hablando como un cachaco de lo antiguo así exacto entonces la primera palabra con la que comienzo es con achilado que es como deprimido como bajo de nota la segunda es carachas que yo creo que más de unos ya la ha escuchado que es como una expresión como de ay como de de sorpresa sí de impresión correcto la tercera es charro que esto es una palabra que en Colombia tiene diferentes significados dependiendo del lugar pero acá es como algo de mal gusto como algo mal hecho si hay en otros contextos que es como aburrido exacto correcto en partes de Colombia tiene diferentes significados pero para nosotros significa algo que es de mal gusto coime que es sirviente o mesero ¿cuál? coime coime sirviente o mesero algo muy interesante esta palabra me acuerdo a una prima mía que cuando mi tía le pedía un favor como tráigame eso tráigame aquello decía yo no soy su coime yo no entendía yo hasta hoy entendía a qué se refería yo no soy su coime su sirviente y yo ah ya entiendo pues cuando dicen que algo es cuco significa que es algo es tierno algo es delicado y cuando dicen la guandoca se refieren a la cárcel tomando alguna de estas frases Felipe su mejor oración 100% rola uy está difícil está difícil bueno si quieren yo comienzo una les voy dando acá a ver ala mi chino usted está como achilado por qué no va y me trae por qué no va y visita a su tío que está en la guandoca no sé hay algo raro una combinación muy rara pero lo primero que se me da la cabeza les paso la copia sí gracias por favor sí porque está ay no es tan difícil espere a la cara de carachas mi chino como que no va a poder no pero sería eso no como un medio ya se dice sí omitamos eso vamos ninguno va a poder no no son tres palabritas y las seguidas y las seguidas pues la tuya no es que estuviera tan hilada me enredé era un rolo borracho lo siento ala carachas que charro no sé no sé no sé un 5 sobre 10 la mía ni califica ay carachas mi tío está la guandoca pobre no 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 me están copiando eso es trampa ya sabemos quién va a gastar las 11 hoy Felipe gasta las 11 el día de hoy ah sí 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 ya no tengo plata bueno ya dejando esto un poco de lado también les quiero hablar sobre las mejores formas de pasar el tiempo libre ahorita en vacaciones porque no sé si a ustedes les pasa pero yo a las dos semanas de estar en vacaciones ya estoy muy aburrido la verdad no ya no hay nada que hacer sí exacto y es irónico porque cuando uno está en la universidad quiere estar ya exacto como la segunda semana ya quiere irse de la universidad y estar en vacaciones pero ya el primer día de vacaciones como que ya quiere volver y sí en el primer semestre en el primer semestre en el primer corte uno ya está todo cansado todo grito no que ya necesito las vacaciones y ya no aguanto más una semana de vacaciones y uno ya no sabe qué hacer se trepa por las paredes completamente por favor dinos qué nos recomiendas en estos momentos el pesebre el arbolito bueno recomendado para hacer en vacaciones lo primero ver serios la verdad si uno como yo y supongo que ustedes también no trabajamos somos recostados relajados la verdad los primeros dos dos semanas de las vacaciones ¿en qué trabajaste? mi primo es operador logístico operador logístico entonces ahí le hice como cosas de oficina y cosas así el palancazo también envidioso hay que buscar hay que buscar ¿qué va? yo sé que la verdad duele la envidia es grande y la envidia es grande en este mundo bueno sigue bueno sí les tengo como recomendados ver algunas series y estuve pensando en cuáles son las mejores series para ver en vacaciones y me basé en varias cosas lo primero que tengan varias temporadas para que sean dignas de una maratón sí hay una de hecho hablando de series recordé que hay una serie que en mi casa se ve mucho y o sea literalmente es de la nada o sea estamos de repente alguien prende el televisor alguien está en la sala alguien está en el cuarto pero como que escuchamos todos que están dando la serie terminamos en el sofá y es la serie de Big Bang Theory es una serie que la verdad es un hueso completo pero para ver en familia es muy divertida pero es medio para pasar el rato en familia sí exacto es muy es cuestión de que es muy chistosa pero volviendo a retomarlo en las series para ver en vacaciones yo creería que una de las la que no puede faltar para aquellos que les encantan las series largas digamos que a mí me ocurre mucho series de más de dos o tres temporadas The Walking Dead yo sé que las últimas temporadas han sido malas malas pero con ganas pero de la temporada uno a la cuatro valen muchísimo la pena no sí qué piensa Juan me van a matar yo no la he visto no yo tampoco pero tampoco quiero no pero aquí con quién estoy hablando yo estoy pidiendo que alguien opine y nada si esto completamente bien mejor la casa de las flores si les estoy sincero lo último que vi fue la casa de papel que estuvo muy bueno la casa de papel es una muy buena serie otra muy buena serie que para muchos es la mejor serie que de la historia o yo creo que es un poco sobrevalorado decirlo es Game of Thrones es una serie que tiene mucho público y engancha bastante y por ejemplo yo no la he visto pero ya bueno ¿cómo la vas a recomendar si no la has visto? no porque precisamente estoy hablando para matar el tiempo en vacaciones y es lo que voy a hacer tengo un amigo que la comenzó a ver y ya tengo yo ahí el disco para empezar a verla y la verdad es muy buena según lo que me ha contado ahí bajo mis criterios cumple lo suficiente para ser digna de una maratón listo ¿cuál otra? otra serie que para la gente que le gusta mucho todo lo que son cuestiones pos apocalípticas cuestiones después de problemas de la muerte del mundo sí también encontramos el 3% no sé si alguno de ustedes la ha visto en Netflix ok les cuento el 3% habla sobre es la historia de una población en la cual hay dos sectores está dividido en dos una que es alta mar y la otra pues es tierra y resulta que cuando cumplen 18 los chicos que cumplen la mayoría de edad van y se presentan unas pruebas y solo el 3% logra pasar a alta mar y vivir una vida tranquila una vida confortable en buenos lugares mientras que los que se quedan en tierra firme es una vida completamente miserable y es una serie muy interesante que plantea muchas decisiones morales que puede tener una persona y la verdad se la recomiendo mucho es muy interesante y se pasa muy rápido el tiempo el tiempo viendo estas series no sé si hay alguna serie que quieran recomendarle yo 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 La Casa de las Flores es muy buena es una ¿no se la han visto? no bueno es una serie mexicana es una serie mexicana que relata la historia de una familia que es muy adinerada pero llegan a tener dificultades tanto de infidelidades como de muchas sorpresas que empiezan a estar en una familia entonces ahí es donde se hablan de muchos tabúes tanto de homosexuales como de bisexuales entre otros y es algo muy ameno tanto para reírse un rato como para entender cuáles son los problemas actuales de una familia contemporánea también pues está recomendado los documentales que también tienen cosas muy interesantes el último documental que me di fue I Am Bold Udibus I Am Bold que es un bueno ahora es jugador de fútbol que no la verdad no le está yendo muy bien le queda mejor el papel de atleta y es muy interesante pero así como series de pronto lo que les dije La Casa de Papel y de pronto Elite que estaba muy de moda últimamente Elite que pero estamos hablando de las dos series que nombró Felipe y la que nombraste tú son series muy muy comerciales muy conocidas quiero que no sé si las dos primeras que tú nombraste pero la tercera no entonces es a lo que voy quiero que cada uno recomiende una serie que sea poco conocida o que al menos ustedes crean que muchas personas no conocen y que deberían ver por ejemplo les tengo yo otra que es Los 100 es una serie que cuenta con cinco temporadas ya y la verdad no he visto muchas personas que la conozcan son temporadas de más o menos 19 20 capítulos pero se pasan rapidísimo es otra serie pos apocalíptica me encantan pero también es muy divertida y sobre todo lo engancha a uno muy rápido no sé a mí me dijeron una vez un amigo me dijo véase Stranger Things y en ocho minutos lo tiene capturado yo literalmente le dije está bien reloj puse la serie y me vi todo el primer capítulo y no sé pero todo el mundo tiene una idea muy buena de esta serie y a mí la verdad no me no me engancho yo tengo otra que se llama How I Met Your Mother y trata acerca de un de un hombre de 30 años que está buscando el amor de su vida pero a lo largo de toda esta serie se encuentra con mujeres un poco locas y con unos amigos que pues tienen ideas mucho más locas así que es una serie muy graciosa una pues se puede decir como comedia romántica y que pues yo recomiendo mucho porque es mi serie favorita bueno me están escribiendo me comentan por el celular que recomiendo una serie colombiana me están diciendo que Distrito Salvaje es muy buena la verdad Distrito Salvaje sí me están diciendo que es muy buena serie que la recomiende yo no la he visto la empezaré a ver de pronto en la noche y les contaré que tal pero vamos a ver muy pocas series colombianas realmente que yo haya visto es que esa es la primera colombiana bueno que lanza aliada a Netflix aliada con Netflix o relacionadas con colombiana no pues relacionadas hay más sí pero más cercano eso sí una cosa que a mí no me gusta mucho con las series relacionadas con colombia es que siempre son series narcotráfico exacto en Netflix hay una serie también que se fue acá de la televisión colombiana que fue la la selección la selección que es como una variante de las series colombianas algo diferente que salga un poco el esquema del narcotráfico y todos estos temas que la verdad nos quejan muy bien a nuestra sociedad ahora sí Felipe nos estabas contando tu serie series uy pues yo les digo la verdad las series son no no me llevo bien con ellas lo que les digo soy más de películas documentales bueno una película que se tengan que ver este estas vacaciones estas vacaciones les recomiendo la de había una vez un Deadpool o sea va a ser una va a ser muy interesante ver como cambia ese lenguaje un poco como grotesco de Deadpool a un lenguaje más infantil pero yo tengo una pregunta o sea que esa película no se hizo nuevamente sino que solo se le cambió el lenguaje sí como que se le cambió el lenguaje y sacas como pedazos de la película y cambias el lenguaje o sea es como una reedición sí como un doblaje por encima sí puede ser y están las películas que van a ser en 2019 que van a ser una locura la verdad van a ser demasiadas muy buenas bueno y Andrés nuestro máster hoy nos está recomendando Ballers Ballers que es una serie que trata sobre estrés del fútbol americano y del rock supongo yo tengo la esperanza de que Andrés tenga un buen criterio sea alguien que tenga un buen gusto para las series porque la verdad hay que ver hay que ver sí hay que ver vamos a ir midiendo bueno y no tienes otro recomendado solo ver series no obviamente de hecho eso iba muy recomendado para vacaciones hacer algo de deporte actividad física para no porque sí estar acostado yo sé que más de uno bueno más de uno no va a hacer eso más de uno sí lo hace más de uno sí lo hace por ejemplo es que es muy malo que durante casi dos meses dos meses y medio que estamos completamente quietos por las vacaciones estemos en casa 24 7 acostados pues algunos como nosotros exacto yo hablo por experiencia propia pero si es muy bueno hacer actividad física los domingos salir a ciclovía salir a jugar un rato fútbol cualquier cosa que nos saque de la cama nos saque de nuestro hogar para salir con el cuerpo y sacar en el exalitre hay muchas actividades deportivas que pueden realizar estar pendientes de las páginas de la página de la de la exacto donde nos invitan muchas veces a participar de estos eventos y la verdad no los tenemos en cuenta pero ahorita en vacaciones es el tiempo perfecto para salir y movernos un poco y si está lloviendo y no quiere salir eso tampoco es excusa para que no haga ejercicio en su casita puedes poner zumba o algo y hacer algo de ejercicio para mover un poquito más el cuerpecito están los alumbrados por ejemplo que es lo si ahorita en esta época de navidad hay mucha gente que le gusta salir a ver alumbrados la ciclovía nocturna la ciclovía nocturna si la verdad o personas que directamente practican algún deporte en los fines de semana o entre semana es algo que está muy bien para mantenernos activos y no quedarnos quietos completamente todas las vacaciones también está viendo series viendo series ajá por eso decía que otro recomendado también otro recomendado es leer aprovechar tiempo libre para leer hay muchos les hace falta leer hay muchos que les hace falta mucha lectura hay muchos pero a nosotros no a mí más o menos no me va a dar a contar a todos nos hace falta leer claro y realmente ahorita en vacaciones es el tiempo perfecto porque uno siempre cuando está en la universidad uno saca excusas uno es ay no las lecturas de las clases ay sí las tareas ay no hay tiempo en el transmilenio ay me quedé dormido sí uno va sacando excusas y realmente no no lo hace bueno ¿qué libros recomiendan? libros que recomiendan a mí me gusta mucho El hijo de la jerezista ya sé que había hablado sobre el tema de que en Colombia siempre nos ven con el narcotráfico y vengo a recomendar ese libro pero la verdad me parece muy bueno y pues es parte de nuestra historia La Dina Comedia me parece muy interesante que sí recuerdan que esas lecturas que nos mandaban como en el colegio sí la odisea y todo ese tipo de cosas pero me gusta más La Dina Comedia a mí me gusta mucho libro que se llama Un grito desesperado de Carlos Blaktemo por cierto ah ok sí sí ¿sabes qué libro me gusta? el de las drogas en pie de guerra ¿el qué? en pie de guerra esos gustos de Felipe hay que tenerlo vigilado o éxtasis éxtasis también sí la verdad es un buen momento para para aprovechar y leer yo quisiera saber qué cosas hacen ustedes en vacaciones para mantenerse activos activos no para mantenerse alegres porque es que realmente para matar el aburrimiento digámoslo así ay yo pensé que ibas a hablar tú pues gracias por dejármelo a mí pues yo intento hacer ejercicio ahí en tanto ya sea en la casa o salgo a trotar también me pongo a leer y pues a ver películas, series cocinar también me gusta mucho entonces lo aprovecho el 7 delitos ahí se buñuelitos con mi mamá entonces son como cositas ahí muy hogareñas yo intenté comenzar a mi mamá a hacer buñuelos pero no lo logré lástimos qué lástima qué lástima sí, me escucha yo trato trato de estar en familia porque esta época es de estar muy unidos en familia y por ejemplo el día de las velitas estuve con mi familia aprendiendo velitas el 24 que es estar todos comiendo compartiendo es más que todo como compartir en familia lo que me mantiene como feliz como alegre hablando sobre esto del 24 de mantenernos alegres bueno y tú que pues yo ya les pues sí les recomiendo es que eres el Grinch yo les recomiendo yo soy no, yo a ver el Grinch no tiene nada que ver con que cómo mato yo el aburrimiento en las vacaciones a mí me gustan mucho las series como ya lo había dicho los fines de semana practico tenis entonces como una forma de mantenerme un poco activo y otra cosa que hago también para matar el aburrimiento son los videojuegos los FIFA normalmente lo hago también FIFA 19 últimamente para matar ahí el tiempo la verdad eso vuela escuchar música también es una buena forma sí también son prácticas que va uno adquiriendo para no para ir como el cerebro que no se duerme uno ya entra en ese estado de vacaciones estar apaga switch cambia el chip y para adelante hablando sobre lo que tú decías de que ahorita navidad pues para pasar el tiempo con la familia juntos quisiera saber si alguno de ustedes tiene un agüero para el 31 o sea alguna vaina así no mira que no o sea yo antes cuando era chiquita pues hacía la carta al niño dios y la quemaba a las 11 de la noche y pues con todos los deseos del próximo año también pero ahora ya no ahora es como la cena del 24 del 31 y ya nada más vale es un mensaje que mandó mi mamá en este momento me da mucha risa y me dice recomendados para vacaciones tender la cama y yo uy ya tu mamá lo sabe me corcharon esos no quedaron me echaron al agua me echaron al agua completamente si se fue a la casa sin tener la cama ya franco que tristeza casi siempre Juan el programa es a las 5 o no a las 5 de la mañana algún agüero yo recuerdo que pues los abuelos que pues uno siempre se reunía en la casa de los abuelos y le entregaron a uno como lentejas las uvas ah si eso si lentejas en los bolsillos o azúcar y lanzarla hacia atrás no la de las uvas la de las lentejas que uno se encontraba lentejas por todos los lados por los calzoncillos las medias las 12 uvas ahí que uno atragantándose que uno después de la quinta uva dice que ya no más si ya no tiene más deseos si es me da mucha risa el de las lentejas porque yo hoy por hoy siendo 10 de diciembre aún meto la mano en mi billetera o en un bols o en una maleta que tenía el 31 y sigo sacando lentejas todavía no eres muy exagerado no 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 estoy exagerando es de verdad mi mamá agarra y media libra de lentejas en la mano ay que hago con esto se dio la bolsa completa si literalmente usted no no regalan espigas no no en serio no no en mi familia si se hace mucho eso de regalarle la espiga alguien y porque que simbología tiene prosperidad precisamente la espiga tiene siempre como pegado algún grano pero creo que si ya no se puede vender no sé si no se pueda pero es algo que sigue haciendo y la verdad en mi familia se hace mucho entregarle uno a cada uno la espiga colocarla en el pan dejarla en la mesa el 31 también las personas que por ejemplo que se colocan billetes dentro de como la camisa andrés andrés no está diciendo que es de eso yo también soy de esos de tener un billete ahí guardado los de 20 mil que te acabaron de dar si exacto llegué a mi papá faltando 5 para las 12 me da el billete a la 1 y 10 te lo devuelvo o el de las personas que van corriendo como a la cuara con la maleta ay si yo hacía eso con mi hermano yo el de la maleta nunca lo he hecho la verdad y que no terminan viajando porque la situación económica tampoco les ha ayudado eso es muy chistoso ay ustedes son muy negativos claro que sí no yo no he dicho nada mi hermano sí viajó o los bañitos que le dicen a uno que se bañe con plantas o los desahumerios en mi casa también es algo que sé todos los años un desahumerio para limpiar las energías de toda la casa ese día yo prefiero no estar porque si no me da un ataque la ropa interior amarilla ese nunca o si no sé ahora lo estoy dudando yo no sé en este momento lo estoy dudando creo que es posible que si lo haya hecho alguna vez ahorita se va Alex y te compra unos interiores amarillos directo al éxito hay uno que mi mamá hace mucho lo ha hecho en los últimos años y es de un anillo de plata en la copa de champaña no sé muy bien cómo es creo que es tener el anillo de plata en la copa de champaña beberse y luego romper la copa no tengo muy entendido para qué es a ver qué tan rápido mi mamá con los dedos para contarme cómo es este este agüero pero es no sé es algo raro porque nunca había visto uno de ese estilo ojalá sea tan rápida como les creo ahorita el atender la cama a Gianfranco así se ve que más abueros no creo que otro no cierto bueno y ahora sí les tengo el dato completo la cuestión es la siguiente se agarra una copa y se sirve el vino o champaña y se coloca el anillo dentro no sé bebe el vino la champaña lo que sea y luego se coloca el anillo eso es ah no se rompe la copa no 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 ahí ya me había columbiado yo lo de la copa yo es que a mí es que me encanta ver el mundo arder y yo quería romper la copa por romperla la verdad lo de la copa me lo inventé yo la verdad no sé es algo que no he visto que 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 haya alguien más realmente no solo he visto mi mamá hacer eso y qué simbología tiene es lo típico es todo muy cliché sobre la prosperidad y todo este cuento es lo mismo pensé que tenía algo más tras el trasfondo como de casarse de pronto no 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 creo no creo por eso por eso ya rompe la copa porque no se va a casar yo la rompo escupo el vino y boto el anillo bueno muchachos ya casi ya casi estamos lastimosamente cerrando el programa se nos acabó el tiempo si quieren mandar saludos adelante bueno saludos a todos quienes nos escuchan a mi familia amigos y espero que estas vacaciones sean de reflexión y para que disfruten mucho el tiempo los invito también a que me sigan en mis redes sociales como ver raya al piso elicet tanto en twitter como en instagram y muchas gracias a todos los que nos escuchan este programa enrolándonos nos vemos en una próxima ocasión a todos muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde que lleguen a sus destinos a sus universidades o trabajos con bien recuerden que les hablo Felipe Castaño me pueden encontrar en instagram como juan raya al piso nfp un saludo a todos y que tengan bonita tarde bueno y a esta hora de la tarde nos despedimos gracias por habernos acompañado durante este programa los invito a que nos escuchen la siguiente semana que va a ser nuestro especial de navidad el último programa del año espero que estén ahí con nosotros durante ese programa que va a ser súper especial un saludo muy cordial para aquellos conductores de la ruta 101 entre bogotá y barandillas un saludo a mi tía Patricia que nos está escuchando desde Curazado y un saludo a mi mamá que estuvo muy atenta con la cuestión de los con la cama con la cuestión de los agüeros me dice que también que es para la buena suerte y todo esto entonces ya saben sigan sintonizados en Sintopía Radio distancia cero de azúcar o son de miel ¡Gracias!